Se mantiene la investigación en torno a la quema de contenedores que se produjeron en Playa Onda el pasado lunes. Desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando junto a la Guardia Civil para dar caza a la persona que provocó los diferentes incendios en la localidad costera. Está el procedimiento en manos de quien tiene que estar, en este caso de la Guardia Civil, la policía, y estamos entre todos colaborando para que en el menor tiempo posible ojalá podamos dar con la persona que hizo esos daños, ya te digo, no solo materiales sino también personales, porque al final yo visitaba a los vecinos afectados y la situación es muy desagradable, el nerviosismo que tenía, pues lógicamente era máximo y esperemos que en el mayor tiempo posible podamos con el responsable de estos hechos. El Ayuntamiento se ha movilizado e intentará instalar cámaras de seguridad en puntos concretos de la vía urbana. Vamos a solicitarle a la delegación del Gobierno la posibilidad de instalar cámaras en determinados puntos neurálgicos del municipio. De León nos da su opinión personal, ¿ha sido uno o varios los que actuaron en la madrugada del lunes? Bajo una opinión personal mía yo creo que probablemente fuera la misma persona, además que se desplazó con bastante rapidez porque los focos se iniciaron en un corto espacio de tiempo, como bien dices, en calles muy cercanas unas a otras. Pese a estos actos vandálicos sufridos, Raúl de León asegura que San Bartolomé es un municipio seguro y define los hechos como puntuales. Ha sido un momento puntual en una cosa algo exagerada en este caso y desde aquí sí que me gustaría transmitir a todos los vecinos y vecinas del municipio que San Bartolomé, además así nos lo hacen llegar cada cierto tiempo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un municipio seguro. Como saben, los incendios afectaron a 14 contenedores, 6 vehículos, una farola y la pérgola de una vivienda, lo que supondrá un sobrecoste para la administración pública que pagamos todos y un buen susto para los vecinos que se despertaron esa madrugada entre llamas.